¡Picas! ¡Picas! Hola, Pica. Me llamo Mateo y voy a empezar a leer ahora. Leyendo por aquí y por allá, el momento de la lectura ha llegado y más aún en Santa Cruz porque estamos chochos con la Feria del Libro. Así que si ves este libro gordo, gordo llamado Antología de la Literatura Infantil y Juvenil de Bolivia, exige, pide y patalea porque sus cuentos están in. El trencito tenía todo, su locomotora pequeña donde casi no entraba el maquinista Don Santiago y su ayudante Onofrio. ¡Uf! Y hacía mucho calor y apenas se podía mover para echar carbón al fogón, que parecía un infierno. Miles de espejitos de agua formaban ruedas de brillo. ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Oh, de nuevo! Un agradable calorcillo entibiaba su espalda. Mujer espiaba al hombre de poncho rojo y alforja. Pareció volver la cabeza como si consultara en la oscuridad. Un coche comedor hermoso y, a veces, llevaba coches dormitorios. Nunca más seré tan feliz como en aquellos días. ¡Wow! ¡Wow! ¡34, super! ¡Wow! ¿En serio? ¡Sí! Se trata de uno de los 200 libros que publicará la Biblioteca del Bicentenario. ¡Increíble! Habrán cuentos, novelas, ensayos, documentos importantes, todo, todo. Te lo aconsejamos. Bueno, simplemente aconsejar a todos que nunca dejen de leer porque es una cualidad muy bonita y realmente te da facilidad para poder entender mejor las cosas. Siempre es bueno leer. Entre los mejores lectores del colegio. José Manuel es el ganador. Mil felicidades, José Manuel. Esto es para ti. ¡Tú, muy bien! Sasha, te has llevado el libro de la antología de literatura infantil y juvenil. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque leer te da superpoderes. ¡Muy bien! Se ordenó la detención de seis sospechosos de haber violado a un adolescente en Brasil cuando se supo que 33 tipos drogaron y violaron a una chica de 16 años y que luego subieron imágenes del crimen a las redes sociales. Se armó el quilombo mundial. Ahora un juez ha ordenado que se arreste a seis de los sospechosos, entre los cuales está su novio, el tipo que filmó todo en un video y el que lo compartió en las redes sociales, y hasta un jefe narcotraficante. Y ahora la policía los está buscando porque los seis se han hecho gas. Este es el trabajo que mi papá hizo para cuidarnos, así que yo también quiero hacer que no quiero aprender el trabajo en un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me aprendí esto de todo, no puedo tener tiempo para mi escuela. En primer lugar, cuando fui a la escuela, mi papá me llevó a la escuela en el P2. Él me llevó a cuidar de los otros. Y ahora, él es viejo y no puede hacer nada. Así que yo decidí hacer esto de mi propia vida. Para cuidar de mi propia vida. Así que yo fui cuidar de mi propia vida para crear un traje. En la escuela, hay muchos trabajos que puedes hacer, pero mi padre me dijo que han estado trabajando durante 7 años, pero si me dijo que me quedaría en la escuela, no pienso. En la escuela, puedo continuar, puedo continuar haciendo este trabajo. Es el trabajo que hago para completar la escuela. Me he aprendido a aprender, pero en la noche, en la noche, me he preparado para la BEC. Me he aprendido a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender y a aprender a aprender a aprender. Mataron a un gorila por salvar la vida de un niño. En un zoológico de Estados Unidos, un niño de 4 años cayó accidentalmente en el ambiente de un gorila que pertenecía a una familia en peligro de extinción. Como los tranquilizantes que tenían los encargados tardarían en hacer efecto en el gorila, decidieron matarlo para salvar la vida del niño. Y hace apenas una semana, dos leones fueron asesinados en un zoológico de Chile para salvar al hombre que trató de suicidarse dentro de su jaula. ¿Qué está pasando en los zoológicos? ¿Sabes lo que son las zonas erógenas? Son aquellas partes de nuestro cuerpo donde tenemos más terminaciones nerviosas que en otros puntos, lo que las hace más sensibles a las caricias. Estas áreas se encuentran en los lugares más inesperados, como por ejemplo los pies. Sí, los pies. Con un buen masaje, una caricia por cada dedo, unos besitos y si puedes algunos aceites, podrías experimentar un momento inolvidable. ¿Ves que hay muchas formas de sentir placer con tu pareja? El orgasmo también se siente por los pies, así que a cuidarlos. Y esto fue PICA, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo. Chao. Gracias. 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 Gracias.